¿Cuántos días por favor no lo hagas? Nada justifica quitarle la vida a una persona, nada. ¿Valta gracia? La señora basta de muerte. ¿Valta? No te muevas, porque no respondo. Tú no tenías derecho. Tú no tenías derecho a matar a todas esas personas. ¿Por qué le piste? ¿Por qué? Tú no tenías derecho, tú no tenías. No tenías derecho a matar a todas esas personas. ¿Quieres razón? Porque cada una de esas muertes las tiene. Por ejemplo, tú estabas aquí cuando maté a alguien. Tú sabes que él se lo merecía. ¿Por basura? Yo lo hice por ti, Gloria. Para protegerte de ese miserable que lo único que le interesaba era el dinero. Por eso asesiné al Hidio. Porque merecía morir. ¿Cómo puedes decir eso, desgraciada? Estás hablando de mi hijo. Tú sí merecías morir. Tú sí mereces morir. ¡Desgraciada! Ya no sigas, Altagracia, por favor. Aquí la única traidora y mala gente eres tú, Altagracia. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste eso si nosotras éramos tus amigas? ¿Por qué nos maltrataste de esta forma? A mí no me eches la culpa. ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta que todo esto es culpa de ustedes mismos? Por ejemplo, tú, Ricardo, ¿qué vas a hablar? ¿Qué hiciste tú? Dime, ¿qué hiciste tú? Cuando yo fui a tu casa a pedirte ayuda porque me perseguía la policía. Me dejaste en la calle. Me cerraste en la puerta de tu casa. ¿A eso tú le llamas amistad? Y por eso ordenaste a Ismael que le dijera la verdad a mi Cordy. Por supuesto, imbécil. ¿De qué no te lo mandé mi amiga a vengar de ti? Y de mi hija, Altagracia. ¿También te vas a vengar de mí? ¿De tu amiga de todos los días, chica? Mi hija no tiene la culpa de toda esta tragedia. Florian, no me juzgues mal. Yo te amo mucho, pequeña. Yo soy... ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡Altagracia! Mi amor, fue un accidente, yo no quería, yo no quería, tú no te puedes morir, no te puedes morir. Un elenco que vas a notar. Más en mi cabeza, por favor, que veo, no querrás oír qué piensas, y es que nadie me dirá cómo quererte. Grand Premier, esta noche a las nueve, por tu RC.